La saga de Alien y Depredador han tenido diferentes juegos cada uno, algunos buenos, otros malos, pero sin lugar a duda en el 2010 nos dieron un juego donde incluían estos dos, más a los ya famosos marines coloniales. Alien vs Predator era un videojuego de sigilo y disparos, y sí, sigilo, pero ya llegará en su momento ese. Tuvemos lo más que nada que era un shooter, pero no tan convencional, ya que este juego se dividía en tres campañas diferentes, obviamente tomando en cuenta la primera que es con el marín, las otras dos son con el alien y con un depredador. Créeme que cada una es diferente, lo que sí te puedo asegurar es que la campaña del marín es la más normal en cuestión de jugabilidad, su gameplay no es muy diferente a un Call of Duty, pero eso sí, algo que tenía este juego que lo diferenciaba en ese momento de los demás era su elevado contenido de violencia y gore, que mostraba en varios niveles, y no solamente en cuestión de ejecuciones, sino también en el ambiente que nos rodeaba, ya que en las instalaciones se veía la masacre que había ocurrido, y eso le daba un gran toque a este juego. Eso sí, las tres historias se entrelazan, creando básicamente un ciclo en el que las diversas tramas llegan a un mismo final, claro, no el mismo final, pero sí lo que hace es que cada protagonista, su historia, al final se sienta que están sucediendo al mismo tiempo, pero haciendo acciones diferentes, tomando caminos distintos. Ahora, el juego comienza con una historia curiosa, ya que si lo tomamos cronológicamente como sucedió, lo primero sería la historia del xenomorfo, que en este juego manejaremos a 6. Aquí nos muestran cómo los científicos de los laboratorios dirigidos por Groove observan la maduración de Six, quien lo consideran más inteligente que cualquier otro xenomorfo. ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Ese es el último! Iniciando recuperación del espécimen. ¿Qué ha pasado con el espécimen 6? ¡Retiremonos! No, Dr. Groves. Lo quiero vivo. Me gusta. Envía a los androides de combate Seleccionalo para el programa Número 6 Me acuerdo de este El señor Weyland cree que es especial Veamos si está en lo cierto Con el tiempo, vemos como Weyland abre la pirámide de los Yautja Ubicada debajo del complejo de investigación Y al hacer eso, libera un pulso electromagnético masivo Que corta la energía de casi todo el lugar Lo que provoca que Six se libere Y este rápidamente libere a la matriarca y a sus hermanos Xenomorfos Utilizando respiraderos y alcantarillas para moverse a través de ello Y evitar ser detectado Impresionante 6 Realmente impresionante Aunque no te será posible escapar Te lo suplico, no lo vuelvas a intentar ¿Qué? ¿Qué está pasando? Parece que Weyland lo ha conseguido Alerta de seguridad Fallo en el suministro eléctrico Mantenga la calma Disculpe Las sujeciones El xenomorfo ¡Gross! ¡Puto cabrón! ¡Gross! ¡Gross! la otra parte del inicio es por parte de los depredadores en este caso creo que se llama Dark el personaje si no mal me equivoco el cual es enviado por una llamada de socorro de un grupo de sangre jóvenes que viene del planeta bg-386 donde está sucediendo los eventos actuales es enviado con otro grupo al inicio se encuentra con una nave la cual destruyen que pertenecía a los marines coloniales son aquí cabronazo no ¡Suscríbete! 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 El último suceso va por parte del Marine El novato también conocido O si lo quieres llamar El tipo de Call of Duty Modern Warfare 2 Aquí al controlar al novato Comenzamos a bordo del USS Marlow Que se está preparando para el lanzamiento de combate Cuando la nave de Dark O sea de los depredadores Y les destruye inmediatamente su nave Dejándolos muy tocados Y con pocos Marines vivos Señor, listos para empezar ¿Qué tiempo crees que tiene? ¿Diez mil? ¿Cien mil años? Señor Willand Sí Empezad el proceso de apertura Deja ¡Esperealed! ¡Espereaved! ¡Id 완전!!! Volamos despacio y a baja altura. ¿Noticias de la superficie? Negativo. Considerando una misión de combate hasta nueva hora. Entendido, Marlow. Vamos a... ¿Qué cojones? Detectada nave desconocida. Joder, no ha salido de la nada. Marlow, ¿me recibís? Mierda. Marlow, responde, Marlow. Esa cosa. La Marlow ha caído. Onda expansiva. Poneos los cinturones y sujetaos. También va por ti, novato. El novato despierta después del gran golpe que se llevó, pero se encuentra solo. Sin embargo, casi al momento del despertar, el Cabo Tequila nos va guiando y dirigiendo durante gran parte del juego. Y vemos como el lugar ha sido ya devastado. Hay cadáveres de nuestros compañeros, hay signos de lucha e inclusive signos de que ya estuvieron los depredadores. Tequila, espabila al muchacho, le ha dado algo. Novato. Novato, ¿estás vivo? Vamos soldado, ponte en marcha. A ver, escuchad. Tenemos una posible plaga de xenomorfos, habéis oído bien. Vamos a cazar bichos. Aseguraos muy bien de matarlos a distancia. Ese ácido molecular es una putada. Muy bien, marines. Aseguremos la zona. Echemos un vistazo dentro. Lo he visto. Movimiento los tenemos encima. ¡Contacto! ¡Ah! 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 Novato, ¿me recibes? Soy Tequila. Creíamos que te habíamos perdido. Tranquilo. Mira a tu alrededor despacio. Te diste un buen golpe en la cabeza cuando aterrizamos. Tu escuadrón se tuvo que ir deprisa. Tuvieron que dejarte aquí. Eso sí, te perdiste una batalla sin tregua. Con el novato tenemos que sobrevivir a todo lo que nos venga, ya que andaremos buscando a nuestros compañeros para intentar escapar. Pero no será fácil. Llegado a un punto, el novato es capturado por un xenomorfo y llevado a las alcantarillas. Bienvenido al campamento base, Novato. Me han dicho que has tenido movidilla. Me alegro de que estés entero. Vamos a cerrar este pasillo. Vete arriba. Aguanta, muchacho. Saldrás de esta. Ven conmigo, novato. Nos necesitan arriba. No se preocupan por nada. No hay duda. Detecto señales. Vamos. ¡Quieres los dados! ¿Por qué se han ido? No hay duda. el perímetro. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado con la luz? ¡No hay electricidad! ¡Múltiples contactos! ¡La centinela está en rojo vivo! ¡Están en la compuerta presurizada! ¡Corre! ¡Novato! ¡Novato! Donde nos toparemos con otros marines que han sido capturados por los xenomorfos para después de unos enfrentamientos más, lleguemos a lo más dentro de la colmena donde se encuentra la matriarca y la mata con una explosión. ¡Es Van Dant! ¡Es el comandante! ¡Está en la colmena! ¡Quién va! ¿Lo mató? ¡Acércate! ¿Dónde está tu escuadrón? ¿Has venido solo? ¡Mierda! ¡Llevo un bicho dentro! ¡Dispárame, novato! ¡No dejes que muera así! ¡No dejes que muerda! ¡No dejes que muera tan favore trazados! ¡No dejes que muera tan bueno de contra! ¡No dejes que muera tan parecía! ¡No dejes que muera tan parecia! ¡Bueno, ¡Gracias! Después de eso, tiene que atravesar la jungla, donde Tequila contacta al novato desde una nave de transporte, pero la nave es derribada por un depredador. Antes de que lo puedan rescatar. Después de esto, el novato recibe una llamada de Katia de las instalaciones de Weilan Yutani, instaladas cerca de la pirámide. Siguiendo sus instrucciones, podemos localizar a otros supervivientes entre las ruinas. Soldado. Soldado, no me conoces, pero tengo una proposición para ti. Si me ayudas, te llevaré con tus amigos. Me llamo Katia. Soy... era... la supervisora de esta colonia. Es de vital importancia que consigan los datos que se guardan en el edificio principal que hay más adelante. Necesito que encuentres un nódulo energético y lo uses para activar los servidores del edificio de control. ¿Lo mató? ¿Cómo demonios has llegado hasta aquí? No podrías haber llegado en un momento mejor. Pichos androides, francotiradores invisibles... Bienvenido al puto cuerpo de marines. ¡Nos atacan! Ten cuidado. Esos bichos nos atacaron cuando caímos. Se llevaron a Tequila sin que pudiéramos vida. Dejamos a dos marines visitarnos mientras la buscábamos. ¡Roper ha muerto! ¡No quiero dejarla! ¡Nos vemos cuando encontréis a Tequila! Venga. Vamos a buscar a Tequila. ¡No! Y nos enfrentamos nada más y nada menos que a un depredador en una curiosa arena. Después de ese combate localizaremos a Tequila. Pero ella ya ha sido impregnada por una brasa caras. Por lo que Katia le indica al novato que lleve a Tequila a unos laboratorios de investigación para poder salvarla. Llegas a tiempo para meterme un tiro en la cabeza. No. Espera. Soldado. Si me traes al acabo, puede que consiga extraerle el parásito. ¿Quién es esa? ¿Uno de los colonos? Soy una... aliada. Puedo ayudarte. Me parece bien. He de admitir que me sorprende verte aquí. Nuestros cazadores deben de estar barriendo frontales. O quizá hayas tenido la suerte de tu pararte. Me llamo Carl V. En estas son mis instalaciones. Si abandonas este lugar de inmediato no se las ha perseguido. Te doy mi palabra. Al menos por lo que respecta a mi personal. Mierda. ¿Pero qué está diciendo? Pagará por todo esto. Todo esto es culpa suya. Estoy de acuerdo, cabo. Pero primero debo estabilizarte. Lo que tú digas. Si ves que voy a reventar, hazme el favor de llevarme cerca de ese hijo de puta. Mantén la calma. Un alto nivel de estrés. Aviva al parásito. Como tú digas, dulzura. Esto empieza a cansarme. Mis equipos de seguridad intentan contener a los sonoros. Cualquier interferencia facilitará que escapen esas peligrosas criaturas. Es mejor no entrometerse en problemas internos. Sé sensato. Abadona esta instalación y espera a los equipos de rescate. Es tu última oportunidad. Este tipo se gusta, ¿eh? Si bien tienen éxito, Waitland en ese momento les impide la extracción del xenomorfo. Por lo que obligan a que tequila sea guardada en una cámara de éxtasis para que evite que el alien nazca. Deprisa. Lleva al acabo al quirófano. Átala a la mesa. Estamos con el suministro de emergencia. Voy a desviar energía desde la estación que tiene Weyland en la pirámide. Listos. Esperemos que nadie se dé cuenta. Katia, te vi. Estas operaciones son vitales para los intereses de Weyland. Las normativas de la compañía consideran como sabotaje cualquier intento de ponernos a pez. Vamos. ¡Vamos! Sabía que eras un error, Katia. Un producto de febrero. Acabaré con lo que estés haciendo. Sea lo que sea. No. Señor Weyland. Katia, se lo ruego. Tú enviaste la señal de auxilio que atrajo a los mañones. Eso va en contra de los intereses de la compañía. Considéralo una monestación oficial. Vale, soldado. Llévala a la cápsula de hibernación. Es su única oportunidad. La hibernación la mantendrá con vida hasta que podamos contar con una unidad médica en condiciones. No podemos hacer nada más por ella. Por ahora. Hola, soldado. Me alegro de conocerte. Por favor, no te asustes. Y, por favor, no te refieras a mí como persona artificial. Prefiero que me llamen androide. Es lo que soy. La compañía me creó. Pero estoy en tu bando, no en el suyo. Con las naves de transporte y la crucero de los marines destruidas, solo nos queda una vía de escape. Mira. ¿Ves lo que lleva Weyland en la mano? Bueno, es una memoria de datos con un transmisor de emergencia. Su nave de transporte personal vendría al instante. Prepararé al acabo para el viaje. Tú ve hasta la pirámide y consigue esa memoria de datos. Me reuniré contigo allí. Ah, y acabó. Dile adiós al señor Weyland de mi parte, ¿de acuerdo? Entonces el novato es enviado a enfrentarse al propio Weyland. Pero claro, no será tan fácil, ya que tendremos que pasar por varios lugares infestados de xenomorfos. Y no solo eso, sino que también aparecerán unos androides, los cuales no serán tan fáciles de matar. Y nos darán un poco de lucha. Sin embargo, tenemos que seguir adelante. Bienvenido, soldado. ¿Lo ves ahora? Magnificencia, grandeza. No hay palabras para describir tal visión. Esto es más importante que cualquier vida, soldado. ¿Todavía piensas detenerme? Después de varios enfrentamientos, el novato localiza a Weyland y logra deshacerse de él para poder obtener una tablet especial con datos que le ayuda a llamar a un transporte para que Tequila y Katia escapen con seguridad. Pero claro, esto no puede tener un final feliz. Soldado, me alegro de conocerte, al fin. He seguido tus progresos. Sabía que llegarías hasta aquí. Eres un superviviente, como los cazadores que dominaron este planeta. Como los xenomorfos a los que perseguían. Como yo. Con la diferencia de que tengo mucha práctica. Me quedaré con eso. ¿Nunca te has preguntado de dónde proceden las armas de los marines? Los marines y yo somos viejos amigos. Podríamos decir que me pertenecen. Así que tú me perteneces. Y cuando algo de la empresa deja de sernos útil, me deshago de ello. Encargaos de él. Consigue la memoria de datos. Apunta la cabeza. ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final, este gran título nos ofrecía algo increíble, cosa que un juego años después nos decepcionaría totalmente. Aunque, curiosamente llegó otro que fue increíble. Pero bueno, este pequeño título, que muchos lo recuerdan, otros curiosamente se olvidaron de él y hay otra parte que no lo tomaron ni en cuenta. Es un juego que es muy bueno, pero está como que la gente lo toma como que muy meh. Y a ver, el gameplay de este juego es curioso porque se divide en tres. Empecemos con el depredador. Como en las películas, prefiere acechar a su presa desde la seguridad de las copas de los árboles. Y la jugabilidad lo refleja muy bien. El jugador salta con él. Obviamente, no tan automático, ya que le agarras el ritmo, le entiendes muy bien. Tiene diferentes modos de visión, sus ya tan famosos escáneres térmicos que detectan objetivos, más que nada el calor del cuerpo. Pero eso sí, el depredador se basa más en el sigilo y en la táctica que el juego de disparos en primera persona promedio. Ya que debes estar atento a los xenomorfos, a los marines, ya que no es lo mismo afrontar a unos que a otros. Porque, aunque te puedes hacer invisible, claro, obviamente aquí te va. El depredador lo puedes jugar tanto agresivamente, o sea, puedes ir directo sin ningún problema y acabar con los enemigos. No te dice nada el juego, o sea, no hay un impedimento, no hay un bloqueo, no hay nada. O puedes ir lo más táctico posible, tan pero tan sigiloso que simplemente cuando sientas ya no queda nadie, sin haber llamado la atención ni nada. Eso está increíble. Claro, este depredador tiene en su campaña, también al igual que en las películas, el depredador puede utilizar voces humanas para atraerlos a otros lugares y poder acabarlos en sigilo totalmente. Trae su, cómo no, ese cañón tipo loro. Y conforme vamos avanzando en la campaña, vamos encontrando otras armas, como ese famoso disco, una lanza, minas de proximidad. Bueno, objetos muy útiles que nos ayudan a despedazar a los enemigos. Lo que sí es que posiblemente sea la campaña más divertida de las tres. Aunque es básicamente como jugar el Doom de 2016, donde tú eres básicamente el más poderoso y los enemigos se sienten débiles. Ahora, tenemos la jugabilidad de Six, el xenomorfo. Él solamente sus ataques se basan en dar garrazos, atacar con la cola, los dientes, pero claro, no nada más así. También él tiene la gran habilidad de poder pegarse a todas las superficies y moverse con mucha, pero muchísima velocidad y rápidamente ir moviéndote de un lugar a otro. De hecho, es curioso ya que con él, el sigilo toma todavía más importancia. Ya que mientras con el depredador podías ir simplemente a los golpes directamente, el alien hasta cierto punto no puede. Ya que si te pones tan enfrente, los enemigos te acabarán rápidamente. Y claro, no contamos con armas como tal. Sin embargo, esa velocidad relámpago, que nos podemos esconder en pequeños espacios reducidos, que la oscuridad nos ayuda demasiado, hace que el xenomorfo sea un personaje que si dominas bien, es poderoso. Pero que si no lo terminas de aprender, te va a costar mucho su campaña. Claro, no es tan difícil y no requiere tanto, pero te recomiendo ir aprendiendo muy bien. Eso sí, al igual que el depredador, tiene sus ejecuciones especiales y también son muy buenas, la verdad, demasiado buenas. También Sixx puede cosechar a algunos sujetos para expandir la colmena. Y ahora, el último, y es que no lo quería hacer menos, pero es que su jugabilidad es la más, pues digamos, estándar, que es el marine colonial. Básicamente, un shooter de toda la vida. Claro, obviamente con el icónico rifle de pulso que hemos visto en las películas y otras armas que se agregan a este juego. Las cuales, de hecho, están muy bien sus diseños, no se los voy a negar. Y de hecho, aquí es algo curioso, ya que la campaña del marine sería la parte del survival horror de este juego. Ya que, mientras con el xenomorfo y con el depredador nos sentimos fuertes, con el marine, no. A pesar de que tenemos armas, tenemos medios para defendernos, y hasta cierto punto no estamos tan solos. Ya que iremos encontrando a ciertos compañeros que, de vez en cuando, daremos lucha a ellos. Siempre nos sentiremos indefensos, vigilados. Y de hecho, durante la campaña de él, en muchos momentos vas a escuchar como ruidos. Como si el depredador nos estuviera siguiendo, como si hubiera un alien cerca. A pesar de que ya no hay enemigos, seguirá existiendo ese temor. Muy bueno, la verdad, claro. Hubo quienes le pusieron un 6 de 10, incluso 5 de 10, porque lo consideraron mediocre. Sin embargo, ya hoy en día que lo analizas correctamente y te das cuenta todo lo que existe a días de hoy. No es posible que este juego de 2010 se sienta más divertido, más original, que muchos otros juegos que hay hoy en día. Otros juegos que intentan meter diferentes personajes, con diferentes campañas, fallan brutalmente. Ya que no se logran sentir tan diferentes, ya no solo en lo estético, sino también en lo jugable. Cosa que aquí sí sucede. Y aunque sé que el juego dejó el final abierto para una secuela que, pues ya nunca llegó. Lástima, la verdad. Nos han dejado algo que lástima que no se ha podido repetir desde entonces. La verdad es una pena, pero lo bueno es que años después tuvimos Alien Isolation. Un buen juego, la verdad. Pero claro, aquí debo hacer un énfasis. Porque Alien Isolation es más parecido a la primera película de Alien, con ese terror, ese suspenso. Y sin embargo, Alien vs. Depredador es más parecida a Aliens, a la segunda, pues, de Alien. Donde había acción, había terror, y eso era increíble, la verdad. Y también una de las mejores películas. Y bueno, eso sería todo de mi parte, la verdad. Alien vs. Predator fue algo que hace años no me lo esperaba. Y sin embargo, el que muchos terminaron esperando no fue lo que querían. Fue una decepción, pero bueno. Yo espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios ahí abajo. Suscríbanse, denle like. Yo les agradezco, sinceramente, a todos con el apoyo que he tenido últimamente. Me alegra que les haya gustado. Así que bueno, yo soy Zarnath. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.